nos grave. Dieron a conocer, y esto es muy importante, dieron a conocer que casi el 99% del fentanilo traficado hacia Estados Unidos es financiado por los propios consumidores de ese país. Esto lo dio a conocer el Cato Institute, un grupo de ideas de Estados Unidos. Esto no fue el gobierno de López Obrador, no fue Ebrard, no, 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 fue el Cato Institute. Este, pues, Think Tank que tenemos acá en Estados Unidos, y que da a conocer que el 86.3% de los traficantes de fentanilo son ciudadanos estadounidenses. Esta es una respuesta a esos políticos que nos quieren echar la culpa a los mexicanos de lo que pasa acá. Hay muchos políticos, y voy a sonar otra vez, con una insistencia, voy a sonar a disco rayado, pero estos imbéciles que quieren invadir México, que porque México está permitiendo la llegada de fentanilo a los Estados Unidos, y que dicen, vamos a mandar a los infantes de Marina que se enfrenten a los narcotraficantes, y como, no, no, y en medio de la gente, ¿no? Pero bueno, dicen estos cuates, creen, o quieren hacerle creer a la gente, que el fentanilo llega aquí a Estados Unidos, le salen patas, está corriendo hacia los consumidores, hacia los adictos, y le dicen, consúmanme, soy el fentanilo, vengan. Pues no, ¿verdad? O sea, ese es ridículo. No mamen, por favor, o sea, ¿de qué rayos hablan? Y esta, este think tank, el Cato Institute, pues da a conocer los datos como son. 99, casi 99% del contrabando, contrabando, contrabando de fentanilo hacia Estados Unidos es financiado, en última instancia, por los consumidores estadounidenses. Estadounidenses. Ahí está claro, ¿no? Y el 83 punto, el 86.3% de los traficantes de drogas de fentanilo condenados acá en Estados Unidos fueron estadounidenses. también ese think tank dice que más del 90% de las incautaciones de fentanilo ocurren en los cruces ilegales, los cruces legales, los cruces legales, no en las rutas de inmigración indocumentada, por lo que los ciudadanos estadounidenses están sujetos a menos, a menor escrutinio. Es decir, llega el fentanilo acá a Estados Unidos con propios ciudadanos que lo llevan bajo la premisa de que no van a ser registrados porque son ciudadanos. ¿No? Y así está la cosa, así es la realidad, pero estos cuates insisten en culpar a México de lo que pasa y es por eso que estamos buscando a los cónsules de México aquí en los Estados Unidos para hablar de este esfuerzo que se está exigiendo por parte del gobierno para que exista una defensa a México acá, desde nuestros consulados y por supuesto a nuestros connacionales. De hecho, hay una noticia interesante.